Un gofre con un toque Pokémon especial que se va a transformar en tu favorito. Usaremos esta gofrera con forma de Pokéball y haremos un gofre de avena para que sea más sanote. Tenemos que echar en un bol la harina de avena, el azúcar moreno, la levadura, un poco de sal y un poco de canela para mezclarlo como si fueras a hacer cemento. Echamos aparte dos huevos con leche de avena, un chorrito de aceite de oliva o mantequilla derretida y el extracto de vainilla y batimos hasta que se quede algo parecido a esto. Ahora lo juntamos todo en un mismo recipiente y precalentamos la gofrera Pokémon con un poco de aceite, recordad extenderlo bien para que no se pegue. Echamos la Pokémezcla en la gofrera y lo dejamos hasta que salga humillo y comprobemos que está bien hecho, lo que significa que ya podemos disfrutar de nuestro gofre Pokémon que te convierte en un entrenador Pokémon.